Eh, sí, lo debo tener guardado, así que lo voy a sacar. Oye, ¿y cómo nos vamos, cómo va a participar entonces del, o sea, del, del juego de Navidad en tu casa? Eh, voy a, voy a inventar algo. Muy bien, mínimo de viejito más cuero, mínimo. Ya chicos, vamos a comenzar, ya vemos, eh, te decía confitión, Camilo. Ya estamos los 30 ya. Ahí sí. Ahí sí. Listo. Antonio Martínez dice, yo estoy el 26 de diciembre, cumpleaños, después de la Navidad. ¡Mish! Igual que mi, Camila. ¡Mira, mi, Camila! Sí, regalo doble. Sí, por favor. Ya, Mister, vamos. Última clase de religión, chicos, bienvenidos, bienvenidas. Eh, se nos fue el año. Tuvimos aproximadamente 21 clases en esta. Eh, donde estuvimos juntos, acompañándonos, esperando que sea, que haya sido súper grato. También un, un trabajo de conocencia con Mister Camilo, ¿verdad? ¿Llegamos hasta el final, Camilo? ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos! Camilo, medio ahí, hay que armar el rompecabezas, pero llegamos. Llegamos, estamos vivos. Hay salud, que es lo importante. Entonces, digamos, vamos a hacer un feedback y, eh, una clase gamificada, ¿verdad? Vamos a hacer una lección entretenida y también, pero íbamos a conversar un poco de cómo fue este año para ustedes religión. Cómo, eh, les cambió un poco la visual de lo que tenían estimulado ustedes, estipulado cómo fue esa religión. Eh, y para ver también si estamos bien encaminados, independiente de los contenidos. Para ver si les gustó este desafío también para nosotros que este año, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver una película de reflexión. También, eh, vamos a jugar Adivina la película. Un quiz. Vamos a trabajar y a participar también con sus mascotas. ¿Se acuerdan que estas actividades, ustedes mismos, las pidieron la semana pasada? Que me decían, eh, bueno, eh, la mesa pide, fueron los juegos que más les gustó, eh, vamos a jugar el bachillerato, vamos a disfrazar a sus mascotas. Si me quieren, tengan por ahí a sus mascotas, la toman, la abrazan, le ponen un gorrito, cualquier cosa, lo que pillan por ahí. Mascotas sí, bueno, vayan a tomar a su hermano pequeño, ¿ya? Tiene que ser la mascota. Que tengan por ahí. Ya, vamos, eh, a comenzar entonces. Ay, ya esperamos, eh, varios minutos. Ya somos treinta y tres participantes. Muy bien, muy bien. Así que vamos a avanzar. Y nos vamos a ir antes de Navidad en casa. Nos vamos a ir con un video de reflexión, ¿ya? Voy a correr. Usted me avisa, Mister, cuando ya esté compartiendo el video. Ya, se ve el video, Mister. Tan chiquitito, pero no se ve. Ahí sí. Y creo que estoy compartiendo la pantalla tira. Sí. ¿Está cargando? Sí, está cargando, sí. Mientras tanto vayan pensando, ¿qué le van a colocar a su mascota? ¿Cómo nos van a presentar en este desfile de mascotas? Para que podamos participar juntos en esta clase. Ahí está apareciendo. El video que vamos a ver hoy dice que hay pequeños, se llama marcando la diferencia. Hay pequeños actos que hacemos en el día a día, aunque a ustedes les parezcan muy, muy, muy pequeñitos, muy insignificantes, pueden marcar la diferencia en la vida de ustedes y la de las demás personas. ¿Ya? Así que lo vamos a ver para compartir. Si no toma bien, ustedes siempre atentan al audio, ¿eh? Al audio del video. Se avanza lento. Ya vamos a apagar las camaritas un poquito para que no se nos peguen tanto. No. 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 No cargas mucho eso. Me voy a cambiar de intercambio a ver si me tomo más eso. Ya. Podría igual mandarme una carga. ¿Quién dices tú? A ver si te tomo a ti. Sí. Y te lo envíe. Ya. Mándamelo nomás. No voy a... La opción de cambiar de internet. Cuando le coloco nueva función compartir, ahí se pega, pero mucho. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Llegó a ti, Camilo? ¿El link? No, no me ha llegado. No, todavía no me llega. Estoy cargando. Todavía no me llega. Vamos a ver quiénes están conectados. Debe ser el internet. No, parece que apagaron las camaritas. Sí, apagaron. Aguilera, Javiera, Sofía. No, no me ha llegado todavía, Anis. Ya no, pero está cargando acá. A ver si toma ahora. No avanzamos. ¿Puede ser donde tengo el link abierto, Iván? Sí, puede ser también que colapse un poquito el internet. No avisa si te llega el link. No, todavía no. Entonces vamos a tener que avanzar mientras esto tome. Y vamos a ir, chicos, a la Navidad en familia. Quiero saber si ustedes ya comenzaron a decorar sus casas. Si nos pueden mostrar un poquito cómo está todo en casa. Andar un poquito ahí. No, ¿sabes qué? No hay PC, Camilo. Está pegado. El computador. Podríamos empezar, Miss, con un juego, ¿no? ¿Le parece? Si yo... Adivinamos la película con emoji. Déjame cambiar. Ya, chicos. ¿Se preparan? ¿Tú tienes el link ahí, Camilo? Sí, sí. ¿Se preparan para comenzar? Adivina la película. Ahí te llevo recién. Ya, después de la adivina de la película, lo colocamos. Ya. ¿Se preparan para comenzar con adivina tu película? O sea, adivina la película con emoji. Mr. Camilo va a enviar el link por el chat. ¿Ya? ¿Se preparan? No, no, no. Mire, voy a proyectar la pantalla y lo vamos a ir jugando todos juntos, ¿ya? Ah, lo va a proyectar directo. Ya, vale, ya. Directo. Así que voy a esperar que salga la suya. Para comenzar a proyectar yo y comenzamos con el... Son buenos para las películas. Este año hemos tenido bastante tiempo para ver Netflix, dar la casita, compartir, o Amazon. Así que además que conocen más de alguna de estas películas que le vamos a poner ahora. Ahí vamos a esperar un poquito. Para que no... No, 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 Camilo. Yo te voy a... Ya. Ahí yo cerré. Ahí se logra ver. Sí, se ve. Súper. Ah, súper. Entonces vamos a comenzar con adivina la película. Vamos con la primera. ¿Cómo lo vamos a hacer, Miss? ¿Vamos a levantar la manito? ¿O van a... ¿Usted activa el audio? Ya, va levantando la manito y yo le activo el audio. Ya, vamos entonces. El primero que responde va a ganar. O también pueden escribir por el chat. El primero que escribe, Miss, también atenta para que podamos... Para que pueda leer la respuesta, ¿ya? Vamos con la primera. ¿Ya? ¿Qué película es? ¿Cómo se llamará? ¿Atenta al chat? Ah, mira, sí. Ya adivinaron, ya miraron. Tengo a Sofía, tengo a Javiera, Matías Jaramillo. Amaro Lecaros. Lecaros, o Lecaros. Martín, me parece que es. Story, story. No, po, chiquillo. Toy, story. No. A ver, voy a ver. Si tengo un manito arriba también. Le vamos a dar el audio también. Para que sea más justo. Sí. Ya Gonzalo Ayala. ¿Cómo se llama la película que está mostrando Mr. Camilo? Dumbo. Dumbo. Vamos a ver si era Dumbo. Había muchos, muchos. Tres, dos, uno. Bien. Era Dumbo. Súper bien. Vamos con la segunda. Ah, esta me costó a mí. Hay música de fondo, ojo. Está ayudando. Voy a ponerle pausa. Ya, ya por ahí la Sofía Toro anda súper bien, porque respondió correcto por el chat. A ver, alguien que dé el audio. Javier Cornejo. ¿Cómo está? ¿Bien, Matilda Valdés? ¿Cómo estás, Mati? Tanto tiempo. Martina Tolosa. Muy bien. También la respuesta. Dale, Javier. La bella durmiente. La bella durmiente. Hay varios que dijeron eso. Martina Tolosa, Matilda. Súper. Qué rápido. Súper bien. Vamos con la tercera, a ver. Ah, esta es una de mis preferidas. Mira la música. A ver. César Muñoz. Ya, qué película será. Un libro. Dale, estamos escuchando. El libro de la selva. Será el libro de la selva, Camilo. Excelente. Súper bien. Bien, Martina Tolosa también. Vamos con otra. No, esta también es conocida. Ah, a mí me encanta. Yo la he visto muchas, muchas veces y todavía encuentro partes que no había visto. Martina Tolosa, bien. Bien, Javier Acanto. Vamos a darle a alguien la palabra. Máximo León. Máximo León. ¿Ya, Máximo? ¿Qué película será? Hola. Hola. ¿Cómo se llama esta película? Bien, Sofía Toro, bien, Martina Jaramillo. Ratatouille. Dice que es Ratatouille. Ratatouille. Vamos a ver si es Ratatouille. Excelente. Súper bien. Muy bien. Papá Touille. Ah, esta película yo la veía cuando chico. Ah, sí, 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 sí. Sí, cinco, cuatro, tres, dos. Cristian Cárdenas. Hola, Mí. Hola, hola. Charly y las fábricas de chocolates. ¿Será así, mister? Las fábricas de chocolates. Vamos a ver. Franco Contrera dice lo mismo. Matías Jaramillo dice lo mismo. La Martina Tolosa. La Javida Canto. Bien. Charly y las fábricas de chocolates. Ah, ¿y esta? A ver. Ay, se pasó, se pasó. Martina Tolosa había dicho bichos. Ah, ya, muy bien. Confía Toro también. Que no había pasado esa. Sí, pasó más rápido. Vamos con otra, entonces. Qué fácil. Verá, aquí hay... Uy, hay hasta que se la saben. Uy, uy, uy. Vamos a ir con Simón Fuentealta. Fuenteal. Uy, la Martina Tolosa. ¿Ves pura película? La Sofía Toro también. Hola, profesora. Esa es La princesa y el sapo. La princesa y el sapo. Mira, Francisco. Matilda Valdez dice lo mismo. Sofía Toro. Martina Tolosa. Franco Contrera. Vamos a ver, Mister, si es así. Vamos a ver, entonces, si era La princesa y el sapo. Súper. Vamos con la sexta película, ya. Qué linda esta película, a mí me gusta. Vamos a poner pausa. ¿Qué película será? Uy, mira Martina Jaramillo, ya adivinamos. A ver ahora, Belén Salinas. Belén. Luis. ¿Cómo estás? Bien. Ya, cuéntame. ¿Qué película es? Esa es Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Sofía Toro dice lo mismo. Martina Tolosa también dice lo mismo. Winnie the Pooh. Belén, ¿te asegura, asegura, asegura? Te doy la oportunidad de cambiar. Un chanchito, miel, un oso, puede ser. Vamos a ver. Oye, te mueres las formas que están escribiendo. Así se escribe, chicos, Winnie the Pooh. Pero se entiende, se entiende. Ah, yo ya sé. Esta es la verdad. ¿Alguna gente dice que parezco a este personaje? ¿Ah? Algunas personas dicen que parezco a este personaje, en la vida real, al actor principal. Ah, yo tengo algunos amigos. ¡Ah, mamá! ¿Qué película será? Yo tengo algunos amigos por ahí. Bien Martina Tolosa, bien Matías Jaramillo. A ver si alguien levanta la manito. Oye, yo tengo un primo que se parece mucho, mucho, mucho a este actor. ¿Sí? Sí, se cree de todo. Uy, a mí también me dicen, soy el doble oficial de Chile. Ya, vamos a ver, ¿qué película es? ¿Ah? Aquaman. Aquaman. Dice Mr. Camilo, dice Mr. Camilo que es el protagonista. ¿Qué opinas tú? Ah, se silenció. Van todos los caras. Ya, vamos por la siguiente. Antonio Martínez dice Aquaman también. Así que todo eso lo asustaron. Franco Pontera, Matías, Jaramillo. ¿Qué película será, Miss? ¿La vio? Ah, todo el rato. Todo el rato. Yo también tengo algunos amigos que manejan así. Ya. De verdad que sí. A ver, Sofía dice ya. Sofía, el ayuntó Sofía, Martín Campos, Belén, Brown Pontera. La han visto todos por Mr. Todos. Todos. ¿Cómo está Martín Campos? Hola, Miss. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. No, pues Javier de acá. Es Turbo, dices tú. A ver, Mister, ¿será Turbo? Vamos a ver si es Turbo. Súper bien. Oye, qué seco los chicos. Ah, esta me gusta. ¿Esta que viene aquí? Hasta con música viene. A ver, voy a escuchar. Ah, sí salió justo. Bien, estoy tomando unas cuatitos. Ya, ¿qué película será? A ver. Puedes levantar la manito. Tenemos la manito de Julián Sandoval. Ya, Julián, activa tu audio. Dime qué película es. Ah, ya sabe mucho. Mira, sabe Antonia, Martínez, Javira Canto, Sofía. ¿Quién no va a saber? La Belén. Gonzalo Yala. Ah, no, ¿tú le habías dado el audio a Julián? Sí, Julián. Quería escuchar a Julián. Oye, Julián está abajo de la tierra, ¿sí? Pues dijo, ¡Tarsán! Escondido, ¡Tarsán! ¡Oh, oh, oh! Está por ahí abajo. Oye, mira. A ver de nuevo. ¡Tarsán! ¡Tarsán! Está debajo de la cama. Está debajo de la cama. Mira, y se fue hasta el grito del míster. Vamos a ver. ¿Y era Tarsán? ¿Y era Tarsán? Muy bien. Vamos con la suave. Escuchen la música, que también viene con pista. Y le pusimos pausa. Ah, no, aquí yo no me acuerdo. Ah, ya me acordé. Pero esta, no sé si estará muy de moda. A ver, Vicente Muñoz. Vicente Muñoz, bueno, buenas noches. Es una película antigua que después le hicieron nueva. Hola, mis. Buenas noches, don Vicente. ¿Cómo estás? Buenas. No me escuchas, es que se me rompió el audífono. No te escuchas. O sea, no el audífono, sino como el micrófono que tenía. Ya sabes, el regalo para el viejito Pascuero. Vamos a ver, vamos a soplar. Es Alicia en el País de las Maravillas. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estás, Vicente? ¿Prendo la cámara? Ya, prende la cámara. Era Alicia en el País de las Maravillas. Tenemos a Martín Campos, que dijo que sí. Sofía también. Ah, Matías Jaramillo, el Mago de Oz. No. El Mago de Oz se pasó por una película. Es un grupo de música. Sí, pues nos gustaron. Y el Mago también existía. Sí, bien. Bien, Vicente. ¿Mago de Oz? ¿También es un grupo musical? Sí. Sí, Mago de Oz. Sí, porque me encanta, que sueño. Siente que el tramo. Sí, escucha ya. Es buena, buena. Vamos con la siguiente. Uy, prende la cámara, Vicente. No te veo. Esta, ah, pero esta es de bebé. Esa sí que la vamos a ver toda. A ver. Un clásico, un clásico. Sí, pues maravilloso. César Muñoz. Mira. ¿Cómo que Kung Fu Panda? El Rey León. El Rey León. El Rey León, César. Vamos a ver. Bien, súper bien. Muy bien. Oye, ¿cómo que Kung Fu Panda? Ah, esta me gusta. Me gusta a mí, mucho. Ah, sí, es buena. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué película es. No es de las mis preferidas, pero sí. A ver. Valientes. ¿Quién está superando por ahí? Se saltó todos los protocolos. No, qué acto. Vamos a tener que silenciar. Espérame, Camilo. Todo bien. Pero la estúdica. ¿Por qué es toda para largo? No, pero lo silencié, lo silencié. Ah, fácil. Fácil. Ya, a escribir, a escribir. ¿Qué película será? Sale Los Vengadores. Vamos, vamos. Simón Fuentealba. Ya, Simón, activa tu audio. Hulk. ¿Cómo? ¿Hulk? Sí. Bien, bien, bien. César Muñoz, Franco Contera, Matías Jaramillo, Sofía Antonia. Uh, todos la sabían. Julián, Martín Campos, Javier Acanto, Vicente Muñoz. Mucho, mucho. ¿Es una igual será, Miss? Ah, ya me dijeron ya cuál era. A ver. Ya me dijeron. ¿Pueden leer alguna respuesta, no? ¿Las respuestas son todas iguales o hay algunas diferentes? No, son todas iguales. Son todas iguales las respuestas. Espérame, déjame dar el audio. Alín que no hay participación. Martín de Tolosa, quiero oírte. ¿Cómo estás? Hola, Miss. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Hola, saludos a ustedes, Miss. Y yo estoy aquí. Saludo al míster, saludo a los que no se nos sienten. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Ya, Martín, ¿a qué película será? Pinocho. Ya, pero ¿subiste tú o te supló tu hermano? Fui yo. Ah, ya, muy bien. Vamos a ver, míster, entonces, a ver. Yo adiviné Pinocho por el puro, el primer emoji, pero la ballena, no sé qué tiene que ver. Yo no he visto la película. Ah, mentira, de verdad, Camilo. De verdad, de verdad. Te pierdes, pues está adentro de una ballena, tienen que meter una vela, después llega la ballena, se lo saca el Pinocho de ahí, cuando se escapa, te vas a sacar. Hola, ahí, hola, ahí. Oye, ¿cómo me colocan que era Shrek? ¿De la Pinocho, chicos? Shrek. Anda más perdido que yo, eh. Ya, ya está bien. Sí, ya, sí. Esto sí se la saben harto. Sí, han escrito correcto. Julián, la Martina Dolosa, se la sabe todas, 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 todas. Buscando a Doris. Ah, pero no es buscando a Doris. No, también me dice, buscando a la tía Doris, me dice Vicente Uño. No, no estamos mal aquí, chiquillos. Es buscando a N, buscando a N. Nemo. Ahí sí, Julián. ¿Cómo me habló, bro? También está en las profundidades. No sé, Julián está abajo del mar. Bajo del mar. Ya, vamos a ver si irá buscando a... Ahí sí, buscando a Nemo. Buscando a Doris en la otra. Vamos a ir con dos más, mister, para que vayamos con el video de reflexión y podamos avanzar, ¿vale? Escuchemos la música. Ay, esta me encanta a mí. Esta sí que es linda, no me dice que no la viste. No, esta sí la vi, la vi. Ah, ya. Martín Campos dice que ya... Bien Martina, bien Martín. Ay, los Martínez. El Amaro, bien. ¿A qué le escribimos el audio, mis? Es que aquí no he escuchado a Simón Fuentealba. Ya. Simón Fuentealba, a ver. ¿Qué es? ¿Qué película es, Simón? ¿La casa que vuela? ¿La casa volán, me dicen? ¿Cuál es, Julián? No es It. Algunos se confunden a lo mejor por el... ¿La casa volante? ¿La casa volante? Mira, que tiene imaginación. Es el Castillo Ambulante, pero no es. Esa es otra película. No. A ver, Simón. Oh, ahí, ahí. Cornejo, todo tuya. ¿Cuál es? Es Op. Ah, es Op. Oye, Vicente Muñoz, por una vez basta. No, es que me escribió todo. Hace bajo, 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 bajo. Ya, Javier. Ah, dale Camilo. Ya, vamos a ver. Op, op, op. Ahí está. Muy bien a todos los que escribieron la respuesta correcta. Y a Javier. Vamos con la última. Última última. Me dio esta pena. Ah, esta. Esta la vimos cuando éramos chicos, ¿cierto? Sí. Sí, la vimos cuando chicos. Que tenía... Para poder verla completa, chicos, nosotros teníamos que ir a Blockbuster y arrendar como tres o cuatro. No, 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 ¿te acuerdas? Sí, porque era la barta. Sí, de verdad. Sí, parte uno. Y empezaba a dar vuelta y después terminaba y iba a ir a colocar el otro cassette. Era como tres horas de película. Sí, es verdad. En cambio, ahora ustedes se colocan en internet, Netflix, qué sé yo, la vena automáticamente. Uno tenía que hacer las pilas, tenía que estar inscrita, no sé más. Para poder... Sí, y el que no tenía, la veía por el TVN, pero daban muchos comerciales, terminaba el otro día la película. Sí, por verdad. Y te echaban a contar. A ver. ¿Y a qué película será? ¿Y a qué película será? Ya estoy segura. Está fácil, sí. Está fácil. La música también es una pista. Máximo Sogarzo, ¿qué película es? Mira por el chat, hace rato que están escribiendo cuál es. Tomás Fuente, ¿cómo estás? Manuel Valenzuela. Hoy están amigos para el audio y me piden audio y no contestan. Tomás Fuente. ¿Mis? ¿Mis? Sí, Máxima. ¡Titanic! ¡Titanic! Ah, Titanic, el Martín, el Martín y el Máximo. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Yo estoy seguro que ya caía la tabla. Está caía la tabla también. Sí. Cambiamos, cambiamos. Mister, nos vamos al video de reflexión para que vayamos avanzando. Tú, tú que estás arriba de la antena de Máximo, ayúdanos. Ya, voy a proyectar el video, entonces. Sí, dale. Ya, denme un segundito para poder sacar esto. Oye, prepárense para mostrar su Navidad en casa. Yo voy a estar con mi celular mostrando cómo está Navidad en casa. De noche hubiera sido maravilloso porque ustedes hubieran visto que acá en la casa tenemos luces, hasta en las piedras y en los árboles que tenemos afuera. Ahí baja, 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 baja. Baja, 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 sí. Sí, un poquito más, un poquito más. Sí, no. Ahí. ¿Ese? Sí, ese es. Vamos a buscar entonces, vamos a ponerle play. Recuerden que los actos más, más pequeños son los que engrandecen el alma. Así que vamos a poner atención a este video. Ya, Miss, voy a ponerle play y usted me dice si se ve bien. ¿Ya? Está corriendo bien. Pueden ir leyendo. Yo lo veo de corrido. Pero a lo mejor si alguien lo ve un poquito pegado puede ir leyendo, puede ir observando. Es un mismo chico que está haciendo varias horas de caridad. ¿Qué es lo que tiene a cambio? Pues, ¿por qué hacer tantas obras cada día? Mire, esa plantita la está regando él a diario porque estaba por morir. A la señora le ayuda todos los días con su carrito. Y al perrito le da todos los días un poquito de comida. Ayuda también a las personas necesitadas. Takes un poquito de agua. ¿Qué es lo que tiene? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, Miss, me dejó una lagrinita ahí. Está muy bonito el mensaje. Me gustaría escuchar a los chicos. ¿Qué opinaron de este video? ¿Qué les pareció, como dice Mister, este video? ¿Qué enseñanza les deja a ustedes? ¿Qué hacen ustedes en el día a día para cambiar algunas cosas que quizás, por ejemplo, el niño a diario regaba esa plantita que estaba seca? A diario, a lo mejor, él le ayudaba a estas personas, a esta señora que estaba con su hija en la calle, y un día dejó de ver a la niña. Y él se imaginó a lo mejor que le había pasado algo. Y resulta que a lo mejor con el mismo dinero que él le dabas, no sé si a diario, de vez en cuando, la proteína, qué sé yo. La niña, que había entrado a estudiar, tenía un uniforme, tenía derecho a la educación. La plantita empezó a crecer, a florecer, después llegaron mariposas. Y él, que recibía a cambio de todas estas obras buenas que él hacía, no eran aplausos, no era dinero, no eran honores, ni publicidad. Al contrario, él recibía emociones. Y nosotros, así tenemos que movernos, motivarnos y vibrar en estas sintonías, chicos. No todo tiene que, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de muchos valores durante el año? Y este corto lo refleja súper bien, porque habla del amor hacia el otro, habla de la solidaridad, de la empatía, de la autoestima. Cómo él, con esos pequeños actos, podía hacer que las personas se sintieran mejor y con ganas de superarse, de salir adelante, de valorarse. ¿Ya? Recuerden que uno no siempre tiene que esperar algo a cambio. Hay muchas veces que a lo que uno lo llena, por ejemplo, los bomberos, es un gracias, es un abrazo, es una sonrisa, porque son agradecimientos para el corazón. Y esas son las cosas que a uno día a día lo mueven, chicos. Por ejemplo, a mí hacer clases, me alegra mucho cuando yo los veo. Porque yo sé que a lo mejor ya sí están cansados, a lo mejor que lata conectarse en la mañana. Pero yo sé que de una u otra forma, logramos llegar a su corazóncito, sobre todo las asignaturas que son de contención emocional. Y que a lo mejor después a lata se pasen, porque lo que vieron les gustó, porque nos vimos las caritas, porque sé que están bien cuando encendemos las camaritas. O a lo mejor sé que están mal. Y esas cosas, cuando a uno le gustan, cuando a uno le apasionan, las hacen ser felices. ¿Ya? ¿Alguien quiere comentar algo del video? ¿Alguien le llegó este video, lo comprendió, le gustó? ¿Míster lo había visto usted antes? ¿Puedo levantar las manitos, chicos? No lo había visto, Miss, pero me pareció muy lindo, porque, claro, hay veces donde uno se enfoca más que nada en los problemas que uno tiene, y no se da cuenta que con pequeñas cosas uno puede también ser feliz. Y la felicidad también se retribuye de esa forma. Cuidando a un animal, teniendo a la familia cerca, y de muchas formas más. Miss, yo le voy a activar el audio a Cristian Cárdenas, que tiene la manito levantada y nos quiere ayudar también. Quiere dar su nombre. Hola, Mr. Hola, Mr. A mí me impactó que, por ejemplo, cuando el hombre le daba dinero a la niña, el caballero de negocio decía así, hacía como una cara de decepción, y el hombre no dejó que eso lo deteniera. Claro que sí. Sí, muchas veces, de repente uno piensa, dice, no, la gente que está en la calle y que pide plata es floja, o quizás tiene las capacidades para poder trabajar y no lo hacen, pero la verdad es que uno no conoce esa realidad, uno lo mira siempre desde afuera. No sabe lo que él está pasando, qué cosas ha vivido, y de repente para nosotros entregarle 200 pesos, 300 pesos, que no es mucho, para ella a lo mejor puede ser algo que le va a servir. Entonces, aparte de entregarnos nosotros felicidad, a él también le va a ayudar. Y esa persona, siempre hay personas que miran en menos, o que no se ponen en lugar de la otra persona, y siempre hay personas que son más negativas, pero el video nos enseñaba todo lo contrario, nosotros ser, entregar felicidad, para que nosotros también nos podamos sentir bien. Así que, muy bien, muchas gracias, Cristian. No sé si hay alguien más que quiera ayudarnos, que quiera opinar, que quiera decir qué le pasó con el video, qué pensó, cómo se sintió, si encuentra razón o no. Bueno, levanten la manito, chicos. Bueno, lo importante de este video que se llama Marcando la diferencia, es que ustedes también aprendan, chicos, cómo hacer hermoso el día a día de otra persona. Ya, por ejemplo, a lo mejor de repente yo no sé si el camino está bien o está mal. Y yo no sé, porque de repente vengo y le digo, hola, ¿cómo estamos? No sé, y me dice, no, mamá, ¿sabes qué? No sé qué pasó. O sí, y bien, pero a lo mejor ya lo estoy sorprendiendo porque la MAI me escribió un sábado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con pequeñas acciones ustedes pueden hacer feliz a otra persona y hacerse feliz a uno mismo también, porque si uno envía un saludo o realiza algunas acciones porque también siente cariño por la otra persona. ¿Ya? Ustedes pueden también, a lo mejor, esta Navidad, escribirle cartas a sus familiares. ¿Ya? Se las pueden enviar por correo, le pueden sacar una foto, escribirle a la mano y sacarle una foto y mandarla al WhatsApp de esa persona el día de Navidad. ¿Ya? El día de Navidad, expresando antes del nacimiento de la luz, ¿cierto? De la estrella de Jesús, se la envían a su celular, a lo mejor como regalo de Navidad, o a lo mejor llamar a esas personas que hace tiempo que no llaman, que ustedes las quieran, pero por cosas de tiempo no han hecho. A lo mejor hacer algunos regalos con fotografías. Ocupen ese tiempo, chicos, para hacer regalos significativos, para hacer actos que marquen la diferencia. Porque cuando uno da, también recibe aspectos, chicos. ¿Ya? Vamos a ir a tres mesas pide. Solamente a tres mesas pide por un tiempo, para poder alcanzar a verlos todos. Vamos a tres mesas pide. Necesito que acá enciendan sus cámaras. Y... La mesa pide... Pon atención. A ver, Cristian. Martín. Lo estoy mirando. Uy, ya andan corriendo ya. La mesa pide... ¿Reble tambores? A ver si vemos cámaras. Máximo León, Julián, ya se están preparando todos. César Muñoz, Matilda Rodríguez. Chin, 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 chin. A ver, Julián Sandoval. Si tienen lo que voy a pedir. Cristian Cárdenas. La mesa pide... Un... Un rayador de cocina. ¿Dónde hay un rayador? Donde uno raya la cebollita, la zanahoria. A ver... ¿Dónde está ese rayador? Martín fue corriendo a la cocina. No, el Martín está, pero ahí desesperado. ¿Dónde está? Ya llegó uno. ¡Qué rápido, Manuel! Mira, el del refrigerador. Máximo León. Javiera también encontró uno. El Manuel Valenzuela, la Javi. Matilda, bien. Gonzalo, tu rayador. Ahí está, bien. Ahí está la hermanita de Javiera. Ya vos, Javiera. La Matilda. El Julián no lo pilló. Está peleando en la cocina y no nos cuenta. ¿Qué pasa con las otras cámaras? A ver, le vamos a preguntar a Martina Jara, a Mara, a Maro, Renato, a Fernanda. Sí, por la Javiera Cornejo, la Martina Tolosa. Belén, Joaquín, Cristian Fuente, Matilda Valdés, Matías Jaramillo, Felipe González. Tenemos muchos, así que encendiendo las cámaras. Veintiséis niños habían conectado y hay como seis cámaras los más chicos. Ya, mister. Ya. La mesa pide. ¿Usted lo hizo o lo digo yo? Un ajo. ¿Ten tan ajo por ahí? La mesa pide un ajo. La mesa pide un ajo. ¿Un ajo? ¡Ya, Julián! ¿A buscar un ajo? Mira, es que están carne hasta la metida en la cocina. ¡No lo encontró! ¡Bien Martín Campos! Ahí encontró uno, Cristian. ¡Bien, Cali de Canto! Martín también. ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Manuel! Vamos a irnos a las demás cámaras, chicos, anímense. ¡Vamos, Manuel! Sofía Toro es una cebolla. ¡Bien, Manuel! Tremendo ajo. Tiene que ser un ajo, corazón. Martín, lo está rayando ya. Está preparando el almuerzo. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Oye, el César tiene un pulpi ajo. Bien, Cristian Cárdenas. Dale, Camilo. A ver, te toca. Para que de ahí nos vamos a la Navidad en casa y empecemos a mostrar la Navidad en la casita. Ya, voy a pedir, mis, el primero que me traiga, que tiene por ahí, a lo mejor, quizás, una flor. ¿Una flor? Puede ser. ¡Ey, qué romántico, Camilo! ¿Una flor? No, nada romántico. Me sonrojé. Hasta enojado. No, no quiere, no quiere nada. Ahí, mire. Encontró una, Cristian. No, vayan a sacar una de la calle. No la rompan. Bien, bien, Martín. Me puso rojita Mr. Camilo, mire. Pidiendo flores ahí. Martín Campo, súper bien. Sin cortarla, déjela ahí. Cristian Cárdenas, bien. Bien, Matilda. ¿De dónde la sacaste, pillín? No corten las flores. Solamente mostrar. Bien, Máximo León. No la corten. Bien, Máximo. Mira el Matías, que pillo. Trajo una flor, una foto de una flor, mira. Ja, claro, igual sirve. Yo dije una flor nomás. Sí, es verdad. Matilda, tanto que guita. ¡Táiganme las flores! Bien, Gonzalo, ya la... Y las demás cámaras, ¿cómo no van a tener flores? Alcance a ver la de Matías. Ya. Bien, súper bien. Martín Campos. Vamos. ¿Te parece si vamos a mostrar la Navidad en casa? Para que empecemos a ver cómo están en casita la decoración. Cómo está el ánimo para las fiestas navideñas. Ya, vamos a pedirle entonces que enciendan sus cámaras y nos cuenten cómo está la Navidad en su casa. ¿Ya están decorados? ¿Ya están? A ver, vamos a pedirle que nos hablen un poquito. Julián, activa. ¿Cuándo armaste el arbolito? ¿Un pesebre por ahí? Yo voy a ir del celular. Mira, César, qué belleza. A ver. Julián Sandoval ya está con su arbolito ahí. Ahí estoy yo, ya me vi. Luis, le pedimos a alguien que active su audio para que nos cuente un poquito. ¿Ya? ¿Ya? Julián, ahora sí, activa tu audio. Cuéntanos cuándo armaste el arbolito, quién te ayudó. Ya, Julián, activa tu audio. Sandoval. Ah, está silenciado. Ya, te voy a activar tu audio. Ahora sí. ¿Ahora sí o no? Ahí sí. Sí. Ya. Ya, Julián, cuéntame, ¿cuándo lo armaste? Parece que no me acuerdo. No, ¿te acuerdas? A ver, muéstrame un poquito para poder ver tu casa. Para poder ver tu audio. Ah, súper grande. Gracias, Julián. Mis, nos está mostrando usted su casa. Qué grande su arbolito. Cuéntenos un poquito, mis, cuánto se demoró en colocar cada cosita porque es harto. Ahí nos está mostrando, mis, está conectando el audio. Ahora sí, le voy a activar el audio, mis, Marjorie. No sé si me escucho bien. Ah, sí. Sí. Nosotros colocamos cada una de las miradistas al maxi. Acá está. Y sí, pues, nos demoramos harto. Pero, ¿y todavía falta? Harto trabajo. Y, por ejemplo, tenemos algunas decoraciones que son de cuando estaba en el colegio. Algunas cositas del maxi. Todo tiene un significado. Ya. Qué lindo es su arbolito, mis. Está lo tuente. ¿Ya ha llegado un regalito, no? ¿Todavía no? No están impuestos todavía. Porque tenemos que mandar la carta tejito más cuero, pues, Camilo. Sí, me imagino que están preparando esa carta que va a ser larga. Bueno, nosotros tenemos un buzón también aquí afuera, ¿eh? De noche la casa se transforma. Y tenemos un buzón. Y en ese buzón los niños pasan a dejar sus cartitas. ¿No se alcanza a ver? Full producción ahí. Ah, ya tiene algunas cartitas listas. ¿Viste? Aquí le van dejando algunas cosas, Santa, mira. Ah, qué linda. Y ahí mi esposo coloca el... Bueno, y la casa se enciende. En la noche se enciende la casa toda. Queda todo brillante. Mucho espíritu, una idea, ¿no? Voy a ir acá para ver... Ya, por mientras, Mir, yo le voy a preguntar a César Muñoz. Hola, César, activa tu audio. Porque estaba viendo también tu... Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, estaba viendo tu decoración. Está muy linda. Cuéntame un poquito cómo la armaste y qué es lo que tiene ahí. Mire, esto lo hice... Porque esto siempre las cosas que hice yo en el colegio las guardábamos. Y esto lo hice el... 2018. Ah, perdón, y atrás ya. Y sigue estando aquí. Ya, muy lindo. ¿Y qué más tienes? ¿Ves que tenía un pesebre, o no? Sí, aquí. ¿Por qué se me enredé mi cámara? No sé, te diste vuelta. Ahí sí. Ahí sí te veo, ya. Claro, porque tampoco hay que perder el sentido de esta Navidad. ¿Qué es lo que se recuerda? ¿Qué es lo que se conmemora? No sé si tienes, pero aquí hay una luz que atraviesa todo esto aquí, por arriba del pesebre. Y prende en la noche. Este va claro, también prende. También prende, pero no sé si se ve ahora. Ya, ahora no creo. Arriba ahí tenemos un corredor y todo eso de arriba está lleno de luces y en la noche prende. Ay, yo la quiero ver, me encanta. ¿Cómo tenés que conectar? ¿De noche? ¿O sí? ¿Un zoom de noche? Le hago un video y se lo mando por correo. Ya, ya, y lo compartimos. Mirá. En la noche se lo mando. Ya. Ya, lo grabas de noche. Camilo, vamos a tener que decorar la casa, ¿eh? Nos vamos a dar de ánimo. Sí, lo que pasa es que, sí, sí. Mira, yo tengo hasta mi sillita. No sé si se alcanza a ver, miren. ¿Ya? Sí, se alcanza a ver. Se acaba un show. Aquí, viejo Pascuero. Estamos más decorados, viejo Pascuero. Yo tengo el futón que es rojo. Nada más. Uy, patacamos. Vamos, Grinch, que se puede, vamos. Sí. Ya, mis, a ver, ¿a qué más le preguntamos? Apagaron las cámaras, ¿qué pasó? Yo quería preguntar, quería saber qué... A ver, yo vi por ahí unos banteles de Navidad. Javiera. Javiera Canto. Javiera, te pillamos. Javiera, activa tu audio ahora para que nos cuentes que lo... Oye, Camilo, contarles que yo le puedo estar subiendo algunas actividades, como no nos vamos a ver más, nos voy a estar subiendo algunas actividades sobre qué hacer en Navidad, manualidades, etcétera, etcétera, al blog, ¿ya? En la semana para que ustedes puedan disfrutar también este tiempo de adviento, qué es el adviento, qué es lo que celebramos en Navidad, para que también vayan aprendiendo un poco más y puedan recibir esta Navidad de una forma más integral ya, sabiendo el porqué de estas cosas. Mira, hoy la Javiera, igual que yo, tiene, pero mira, hasta la taza para tomar. Ustedes, dígitos afuera. Vela. Uy, tiene de todo. Y... Mira qué bonito. Ahí está el pesebre. Sí, tiene que estar sin el niño Dios, porque todavía no... Sí, todavía no. Sí, la tenemos que sacar. Y ahí hay unas luces que se prenden como un arbolito, ahí, en la noche. Ay, me encanta. Porque como no podemos poner... Ahí está. Y ahí prendemos ese de ahí, y una que está acá afuera. Y ahí... ¿Viste que la magia está? Me encanta, me encanta ver. Ya, Martina Colosa, tu cámara, Manuela Valenzuela, Matías Jaramillo, Sofía. Vamos, chicos. No es la cantidad, ¿ya? Es la calidad y con el amor que uno coloca las cositas. Y lo otro, tampoco es que uno compre todo el mismo año. Nosotros, por ejemplo, hemos ido comprando... Todos los años le hacemos un regalito al árbol, volar a la casa y por eso después uno tiene tantas cosas porque las va apuntando. Javier Acanto, esta edición. Todos los años compramos algún regalito para el árbol. Este año compramos la bolita de los duendes mágicos. Yo creo que estamos para pasar a las últimas actividades porque ya estamos en la hora. Sí, ya estamos casi en la hora. Ya nos pasamos en la hora. Ya nos pasamos en la hora. Vamos a ir a ver si funciona esto. Voy a colocar. Oye, pero el internet hasta el final, el mío está molestando. El computador quizá, ¿no? No, si el computador es nuevo, te extraño. Ya sabe que pedirle al viejito pascuero, que cambie el internet. Vamos a ir al bachillerato a ver si nos funciona. Ahí se está viendo. Vamos a animar color, nombre. Y 35. 45. Y hasta el momento se ve todo bien, ¿verdad? Sí. Se ve todo bien. Que solo en la cámara. Ah, quiero paquí para que no se vaya a pegar el internet. La palabra mayor es que no se pegue. Estamos. Comenzamos con la letra D. Comenzamos con la letra D. ¿Te aparece a ti, Camilo? Sí, me aparece. Me aparece el link. ¿Ya? Ingresa, a ver. Ya. Vamos a ingresar entonces al link. Sí, ahí me aparece, pero es como armar el juego, lo que usted hizo al comienzo. Me aparece como todo el comienzo, lo que usted estaba haciendo al principio. No, no funciona bien. No. No funciona bien. Bueno, puede ingresar el chat. Bueno, puede ingresar el chat. Y ahí me cambié. Me cambié de juego. Me cambié un quiz. A ver si nos toma bien ese. Ya, vamos con el quizis. Quizis, sí, sí. ¿Me está tomando bien acá? Ya, voy a ingresar el código. Pueden descargar la aplicación o pueden conectarse también del computador. ¿Llegó o no? ¿El link? Sí. Sí. Ahí llegó el link. No, llegó el código. Con ese código pueden ingresar. Yo ya estoy adentro, Miss. Pueden conectarse desde la aplicación o buscar en Google Quizzes. Ahí está, el link, perfecto. Esto es nuevo para mí, chicos. Así que vamos a ver si se puede. ¿Dónde me aparecen a mí? Dice, me van a aparecer al lado los participantes, entonces. Sí, tiene que iniciar. Ahí me están apareciendo aquí, esperando que comience el anfitrión. César Muñoz, Matilda, Gonzalo. Ya me están apareciendo a mí. Javier Acanto me aparece también. Está lista. Máximo Sorbarso. Felipe González. Oye, pero le coloco iniciar. Ahí estoy. En ese botón que le pongo iniciar, ¿cierto? Para que sea algo más bonito. ¿Y por qué se nos ha unido ningún participante? El enlace. Yo estoy desde la aplicación. Mira, voy a mostrar. Y aparece en todo. ¿Y de ahí tú le puedes colocar iniciar? No, porque yo me... ¿Se cortó, Camila? ¿Se cortó, Camila? Es que antes tiene que hacer las preguntas. No, Julián, lo que pasa es que es uno que ya estaba hecho. Es de diversión. Ya están las preguntas. Son seis. Y entonces tengo que solamente entrar, pero no. Ahí lo veo, Matilda, César, Gonzalo. Ojalá funcione bien, ¿verdad? Tres. ¡Ay, qué emoción, Lucas! ¡Vamos! ¿Cómo se llama el personaje principal de Tori Story? ¿Cómo se llamará este? ¡Ay, qué emoción! ¡Ah, qué emoción! Tiempo. Tiempo. ¿Ya? Cero voz layer era Woody. Y ahí aparecieron también los personajes. Cero señor de cara de papa. Cinco dijeron que era Andy. Nueve dicen que era Woody. Próxima pregunta. Tres, dos, uno. Vamos. ¿Cómo se llama el erizo azul que corre rápido? ¿Cómo se llamará ese erizo azul? ¿O esponja? ¿O no? ¿Cómo se llamará? Ahí están contestando. Los pego, los pego, los pego. Sí. ¿Cómo se llamará ese personaje? Tres, dos, uno. Tiempo, chicos. ¿Cómo se llama? A ver. Lleguendo. Y Felipe González. Bien. Quedó arriba. Christian Cárdenas. Matilda. Y Sonic. Muy bien. ¿Quién se... ¿Quién se... No. ¿Quién se 16? ¿Quién se 16? Tercera pregunta. ¿Era Sonic? ¿Quién se... ¿Cómo se llama el bisnieto de la abuela Coco? ¿El bisnieto de la abuelita Coco? ¿Cómo se llamará? Vamos, vamos, vamos. ¿Quién se 16? ¿Quién se 16? ¿Quién se 16? Estaba tú hablando solo. ¿Por qué? Porque iba comentando las preguntas. Uy, estás silenciado. Bien Felipe González, Matilda, Miguel. Señores y señores. ¿No te acordabas del nombre? No, estaba entre Julio y Miguel. Por Dios. Nos vamos a hacer una clase de películas. Camilo. Gracias Julio. ¿Quién no ha visto Pinocho? ¿Cómo se llama la serie de un bebé que puede hablar? ¿Cómo se llama la serie de un bebé que puede hablar? ¿Cómo se llama la serie de un bebé que puede hablar? Felipe González, Matilda, Cristina, Máximo Sobarzo, Sofía Quinto. Un jefe en pañales. 16 de 16. Súper, súper bien. ¿Y hasta el último? Último. ¿Cómo se llama el perro del bisnieto de la abuela Coco? ¿No, del bisnieto de Coco? ¿Cómo se llama el perro del bisnieto? A ver. Atención. ¿Leyendo? Oye, súper bien. ¿Dónde queda el Camilo aquí? ¿Dónde queda el Camilo aquí? ¿Puedes verla? ¿Era Garfield, cierto Camilo? Era Dante. ¿Era Garfield? Dante. No te molestan. Bien, era Dante. 15 de 16. Uno dijo que era Simba. ¿Quién dijo que era Simba, chicos? Se llama Dante. No, ese yo creo que fue el Camilo. No, no fui. Me quedó bien la primera. Ya. Entonces, vamos a terminar este cuestionario. Oye, por fin me resultó este juego. Nunca lo había jugado. No lo había jugado, pero no como... Vamos a ver cómo quedó el tablero de este juego. Yo creo que el Camilo quedó de los primeros. No, no quedé tan mal. Tan mal tampoco no quedé. Vamos a ver. En el décimo lugar. Vamos a ver. Javiera Canto. ¿Te apareció ya? Ahí sí. Espera mientras. Segundo lugar. Felipe González, sexto A. Cristian Cárdenas, segundo lugar. Y Matilda, tercer lugar. Mira, ahí están entregándole a todos tronitas premios. Qué lindo. Cien por ciento. No, Camilo, no estás. No te viene el cien por ciento. No te veo. No, si de verdad no estabas. Bueno, Camilo, lo siento. Y gracias por tu participación. Ahí está. Mira, el profesor apareció en el resumen. A ver. Ah, noven lugar, noveno. Excelente. Diez, nueve. Sacó noveno lugar de nueve. Muy bien. Excelente. No, son dieciséis. Ya quedó la mitad, quedó la mitad. Mister Camilo. Ah, pero tuviste una mala. Sí, es que me equivoqué. Quise hacerlo rápido y me confundí. Y apreté mal. Oye, la Sofía Toro, una bala. La Matilda, el Christian Cárdenas, Felipe González, Máximo Sobarzo, César Muñoz, Amaro, Fernanda, Mister Camilo, nada que se quiera. ¿Qué vamos a comentar? El Matías omitió una y se lo da ahí, ¿está cierto? Ahí está el que puso Simba. Uy, sí, que me llamo. Señor, qué lúdico. Ya. Vamos a cambiar aquí. Y nos vamos a ir. Oye, Camilo que pilló al que se puso Simba. Sí, lo encontraba. Entonces estábamos en el quiz. ¿Cómo se llama, quizis? Quizis. Y ahora, vamos a terminar la clase, chicos, con una simple pregunta, que es, si este año les gustaron las clases de religión, ¿no es la idea que digan, sí, sí, porque sí, porque sí, porque sí? La idea es que me cuenten un poquito para que podamos mejorar. saber si cumplió las expectativas de ustedes, si les gustó este año, si fue muy diferente a los años anteriores. lo que ustedes me quieran comentar va a ser válido, chicos. ¿Ya? La idea es hacer una reflexión, un feedback, del trabajo que hemos realizado este año, que fue nuevo. Ustedes saben que yo tomaba siempre primero y segundo. Yo puedo hacer clases de primero a octavo. y además tengo los cursos para tomar la asignatura de religión y los permisos de la vicaría, ¿ya? Y de los guispados. Por ende, pero como somos un colegio laico, obviamente no pasamos tanto, tanto la religión como católica o evangélica o otras religiones, sino que más espirituales, ¿ya? Y también temas emocionales, de contención. Quien quiera levantar la manito, con dos o tres, no hay problema. Máximo Somarzo. Máximo. A mí sí me gustaron las clases porque eran como para relajarse y para abrir la mente, para sacar todos los sentimientos que uno tenía en la semana. Muchas, muchas gracias, Máximo León. Esa es la idea, de verdad, leíste ahí, pero en el clavo. Muchas, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, acá, yo fui profesora jefa, incluso en un curso de acá, entonces ellos saben, y yo tomaba siempre cursos pequeñitos, bueno, ya van a pasar a sexto, o pasan los años. Estaban en primero, ¿cierto? Cuando llegó un Javier Correndijo, recién saliendo de kinder. ¿Alguien más que quiera comentar sobre esta asignatura? ¿Cómo se sintieron? ¿Tenían una expectativa distinta antes? ¿O lo sorprendió? Hemos hecho hartas cosas durante todo este año. Sí, sí, hemos estado con hartas actividades. Pero a lo mejor, yo le quería saber si a lo mejor les cambió la visión que tenían ellos de la asignatura, ¿no les gustó? ¿Mejoramos algo? Martina Torosa, ¿estás por ahí? Martina, activa tu audio, Martín. Ah, no, no está la... Hola, Martina Torosa. A ver, preguntémosle a misa a Belén, Salinas. Ya, Belén, activa tu audio. Cuéntanos qué te pareció este año, ya finalizando este año escolar. Activa tu audio, Belén. ¿Cómo se sienten? Si antes, por ejemplo, los ligeros habían tenido yoga y juego, habían tenido yoga, contención emocional, juegos, clases gamificadas. Bueno, este año hicimos actividades, Camilo. También trabajamos con Chacrín. ¿Se acuerdan del conejito Chacrín? Sí, con Chacrín también estuvimos. ¿Qué más hicimos? Tuvimos hartas actividades que yo creo que escapaban un poco de la normalidad en la que ustedes estaban acostumbrados a trabajar en religión. ¿Emilia Chamorro? Solamente contar su experiencia. Vamos, chiquillos, la última clase, la última. Hola. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Cuéntanos tu apreciación. ¿Todas son válidas? Bueno, a mí me gustan mucho las clases de religión porque siempre hacemos actividades y vemos películas pero que tienen que ver con la clase y son bonitas las películas. Por eso. Muchas gracias, Emilia. Gracias. Ven, que no cuesta nada si solamente dar una apreciación de su cómo se sintieron. Ya no los voy a molestar más. Mira, me aguantaron arco y todavía tenemos muy buena asistencia hasta el final. Sí, casi. Sí, así que ya, chicos, gracias por su asistencia y participación. Los queremos mucho. Sé que fue difícil este año conectarse, agotador, sobre todo en las mañanas, qué sueño, ¿cierto? Qué cansancio. Fernanda Saavedra. Hola, ¿Cómo estás? Dice, para mí me gustaron las clases de este año, porque siempre hacemos más juegos, participaba un poquito más y me gustaba que la misa estaba con tanta energía. Ah, qué lindo. Bueno, esa energía que yo tengo es porque sé que también tengo que traspasársela a ustedes que pueden estar más cansados, aburridos en clase, o sea, en casa. Por eso con Camilo siempre estamos, aunque nosotros también estamos agotados, mostrando lo mejor de nosotros, regalándoles la mejor versión de nosotros a ustedes. Es cosa de mirar a Mr. Camilo es que el Mr. Camilo ustedes nos hacen, pues chiquillos, es un contraviento y marea esta cosa. ¿Cierto Camilo? El Camilo siempre con su mejor sombrisa ahí y ayudando en todas las actividades. Así que muchas gracias Fernando por lo que siempre intentamos estar con la mejor energía para llegar a sus hogares. Recuerden que viene Navidad, voy a estar con algunas actividades enviándoselas al blog para que ustedes puedan entretenerse. Gracias por conectarse, por ser parte importante siempre de nuestra asignatura. Cariños y abrazos grandes de parte de Camilo y Mía. Nos vemos en cualquier actividad. Gracias por tanto, de verdad. Y recuerden que la confianza en ustedes mismos es el primer secreto para lograr lo que ustedes quieran. Disfruten a su familia, disfruten cada olor, cada sensación que ustedes estén disfrutando ahora porque esto que estamos viviendo ahora no se va a volver a repetir, chicos. Esta pandemia, aunque sea muy terrible, va a quedar para la memoria y para la historia de sus familias y por generaciones. Después ustedes les van a contar a sus hijos cómo fue tener estas clases. ¿Ya? Así que a vivir esta disfrutarla algo nunca, nunca visto. Gracias, Sofía Toro, también por tus mensajes. Mister Camilo, nos despedimos. Nos despedimos de todos. Te queda la misión de decorar la casa. Sí, voy a tratar, voy a buscar cosas porque la verdad es que me cambié entonces ahora estoy... ¿Tiene la palabra del viejito más fuera o no más? Ya tengo el regalo del viejito, que me traiga luz y un arbolito. Ya. Pero bien, hay salud. ¿A poco, ¿A poco? Ya Camilo, chau niños, estén muy, muy bien, nos estamos viendo. Chau Máximo, Javiera, todos, todos, todos. Gracias. Gracias. Gracias.